Música Habíamos llegado a casa de Licefuro Gómez Acosta, que sentado en medio de sus hermanas nos contaba de la pena de no haber visto a su madre en 20 años. En realidad, nos hablaba de un sentimiento escondido, pues su padre los había alejado de su madre cuando ellos eran muy pequeños, allá en Tingo María. ¿Y ustedes, digamos que esta es la primera incursión de búsqueda que tienen? ¿O también por su lado cada uno ha intentado buscar? No, cuando yo saqué mi DNI, obviamente también tenemos un hermanito ahí con mi mamá que se quedó tan pequeñito y cuando lo pudo llevar, mi papá me contó, ¿no? porque él era pequeño, no había quien lo cuide, por ese motivo lo había dejado ahí. Pero yo siempre reclamaba a mi papá por mi mamá, siempre, siempre, siempre. Hasta ahora que voy, hasta ahora lo reclamo, le pregunto, pero él, como es hombre, de repente no... No, la verdad yo no sé tanto su problema, pero cuando me siento así tan sola o me va mal acá, lo que yo hago es irme para allá para la selva. Ahí te sientes en casa y te sientes tranquila. La verdad sí. Sí. Y de alguna manera es como encontrarte con tu mamá, ¿ya? A veces, este, solamente me consuelo con escuchar a la gente, ¿no? Decirle, este, le pregunto cómo era ella, qué hacía, por qué se separaban. Lo que no entiendo es por qué no vino a buscarme. Don Gregorio había intentado una explicación para sus hijos que ya no alcanzaba. Él, pues, había tomado una decisión por ellos, cuando en 1994, una tarde, se los llevó de Tingo María a Huánuco. Dicéforo tenía ocho años, Mariela seis y Adela cuatro. Doña Domitila se había quedado en pendencia solo con Lébano, el menor de los hermanos que apenas tenía ocho meses. Su padre siempre les dijo que el motivo de su alejamiento eran las constantes discusiones que tenían con su madre. Ahora que tienen 26 años y son padres también, y también han tenido discusiones con su pareja, sienten tal vez que su padre no les dijo toda la verdad, pero sienten también una enorme necesidad de su madre. Porque en estos 26 años que tengo, siempre lo necesité hasta ahora. Hasta hoy en día lo necesito. Porque necesito ir a contarlo algo, o me pasa algo. No, no puedo. Cuando digo, ¿sabes qué? Voy a, este... Lo único que hago, ¿sabes qué? Voy a viajar por la Tingo. Voy a viajar. No le digo a mi hermano, no, no. Solamente le digo, ¿sabes qué? Me voy para allá. Para la Tingo me voy. De ahí como tengo mi tía, también, que me crió ella. Es como una mamá para mí. La quiero mucho. Y es... Siempre llego ahí. Con mis primos vamos, ¿no? A la chacra donde crecimos. Bueno, donde yo nací. Y me siento tranquila. Y cuando ya regreso, ya regreso con ganas de trabajar, de estudiar. Mariela, siempre que puede, vuelve a pendencia. Al terreno y a la chacra que alguna vez fue de su madre. Siempre la recuerda y la dibuja en su mente. Y sobre todo, en cada paisaje que ya en su tierra le promete que alguna vez la volverá a ver. Ese es su deseo. Por eso, solo allí encuentra paz para su corazón, para sus lágrimas. Allí, vuelve a ser una niña que tuvo alguna vez una madre que la abrazaba cuando tenía miedo. Tú compartes ese sentimiento de tu hermana también. Sí, a veces me siento sola, triste. A veces vivimos separadas, ¿no? Y no hay a quién contar, como dicen, nuestros problemas. Nos ahogamos ahí. O sea que sería algo bonito volver a verla. Y un poco para preguntarle qué fue lo que pasó, ¿no? Porque en la experiencia que nosotros tenemos en el programa, a veces crecemos con una versión de la historia. Y de repente, el encontrar el otro lado nos ayuda a calmar nuestra pena y nuestro dolor, porque entendemos por qué sucedieron las cosas. ¿Tú sientes que de alguna manera podría ser también esto? ¿Que no guardas ningún rencor, ningún rechazo? ¿Sólo preguntas? Yo la verdad no tengo ningún rencor por ella. Así fuese lo que fuese, no. Yo lo espero con los brazos abiertos. La verdad me dijeron que como ella sufría, estaba enferma, dicen. La gente me dicen que antiguamente, como ahí en el pueblo donde vivíamos, en la selva, es mucha humedad, no, este, estaba enferma de la columna. La verdad no sé tanto. De repente se murió por eso, no viene, me dijeron. Pero mi papá me dijo hace tres años que tu mamá vino a buscarte. Te dijo. Es un guanco. Pero la verdad, no, no sé. No sé si será cierto, porque mi papá nunca quiso saber de ella. Yo le preguntaba, me desviaba de la pregunta, me decía otras cosas. Y al ver que me dice así, ya, yo no le preguntaba, ¿no? Pero yo siempre le pregunto, así que él se mide y yo le pregunto. Él lo que hace es, calladito se queda. No dice nada. Y obtuvieron entonces el nombre completo de la mamá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre de la mamá a quien estamos buscando? Siempre lo he sabido. Ella se llama Domitila Acosta Canchaparán. Y mi hermanito Lébano Gómez Acosta, ¿no? Que ahorita ya tendrá 22 años. Entonces buscamos a Domitila Acosta, natural de Tingo María, que debe tener 44 años. Y a Lébano Gómez Acosta. Pero, ¿saben? Es una búsqueda muy difícil. Ninguno de los dos parece tener documento de identidad. Teníamos que obtener más información y preparar un poco el corazón de estos chicos para algunas noticias tal vez no tan gratas. Pero siempre es cuestión de fe. El corazón de hijo siempre sospecha. Y te has puesto a pensar, o se han puesto a pensar, si su vida sería diferente, si es que no hubiera ocurrido esto, o si se hubieran quedado con su mamá, tal vez su vida sería diferente. Yo sí, yo sí, yo sí me puse a pensar, ¿no? Digo, si mi mamá estaría acá, las cosas que me pasó no hubiese pasado. De repente una mamá, obviamente, porque es mayor, tiene un poco más de ideas, sabe más, ¿no? No, pero yo sí, yo sí creo que si hubiera sido diferente. Sí. Y tú me preguntabas fuera de cámaras y me decías que si de repente falleció, ¿no? ¿Se han puesto a pensar en esas posibilidades? Si está muy enferma o si tal vez ya no está aquí. También me puse a pensar en ese, si falleció, quisiera saber la tumba, dónde está, para ir a contarle lo que siento, ponerle una flor, la vela, de repente al año una vez y está lejos. Pero, pero algo dentro de mí me dice que no, que está viva, que de acá, dejándonos, no tan dejándonos, lo voy a volver a encontrar. Tal vez tenías razón, Mariela, nuestros investigadores se esforzaron el doble para este caso y algunos socios estratégicos, pero sobre todo el más grande, que está en el cielo, nos ayudó con nuevas pistas. Poquito a poco entonces, ustedes mismos nos confesaron el motivo por el cual sus padres se habrían separado. Don Gregorio tenía toda una nueva familia con la que había vivido paralelamente a la suya. Y su papá no pudo, no pudo criarlos a ustedes, tuvo otro compromiso. Sí, tuvo otro compromiso. También tenía, este, tuvo otro compromiso que tienes, que necesitas. La misma edad de nosotros. La misma edad de nosotros. Ajá, y nosotros crecíamos como podíamos. Ajá, y él también es joven de repente, ¿no? Yo no lo juzgo a mi papá, lo quiero mucho, lo amo, no lo juzgo, pero la verdad que también hay sus motivos, ¿no? Qué difícil, ¿no? Es difícil. Por eso no pudo criarlos, me dice. Don Gregorio tiene cuatro hijos de la misma edad, y la mujer que hoy sigue a su lado, nunca los quiso en su casa. Entonces, como buenos hijos, nunca reclamaron la falta de cariño de su padre, pero sí le reclamaron a él por su madre. ¿Qué habría pasado con ella? ¿Por qué nunca los buscó? ¿Por qué se fue de la tierra en donde la dejaron? ¿Tienen fe ustedes? Porque nosotros somos un programa de fe, y no podemos hacer nada si es que no tienen fe en su corazón, y si no tienen esa fuerza y esa esperanza de poder cambiar el estilo. Porque yo sí, yo sí en algún momento pensaba ir allá en el sitio donde estaba, lo que pasa es como me puse a estudiar, quiero, o sea, ser diferente a mi papá, ¿no? Quiero ser profesional, me falta un siglo. ¿Para terminar qué? Ajá, administración. Qué bueno. Y dije, no, termino, junto a mi plato, obviamente para viajar se necesita recursos, porque llegas donde no hay nada, no conoces a nadie, y dije, voy a juntar y voy a ir a averiguar yo mismo, pero todavía no, como no termino, se me colocaron las cosas, y no, estoy ahí. ¿Pero tienen fe, no me contestan? Sí. Yo sí tengo. Siempre estaba en nuestra idea, y nunca lo hemos olvidado, aunque yo no, como le digo, no siento nada, pero siempre he estado acordando de nada. Pero te prometo que tus hermanas te van a contagiar de sentimiento en esta búsqueda, porque si en esta búsqueda no tenemos esas ganas y esa fe y ese corazón para entregarle a esa mamá que no sabemos qué puede haber pasado, entonces no hacemos nada. No sé dónde te encuentras, pero quiero volverte a ver. Sentimientos enterrados que tengo, quisiera desenterrarla mirándote, encontrándote en tu exama. Bueno, mamá, si nos volvemos a ver, solamente te digo que vengas, que nosotros te estamos esperando con los brazos abiertos. Yo te quiero mucho, miren, mis hermanas, te necesitamos, necesitamos, no tú, no queremos que nos ayudes económicamente, porque nosotros podemos trabajar. Solamente un abrazo, un beso tuyo, un hola, un cómo estás, cómo amaneciste, dónde estás, te quiero mucho, mamá. O sea, si estuvieras acá ahorita, no sé, haría lo que sea, sino podrías trabajar y yo trabajaría por ti. No sé si algún día te encuentro, te espero con las manos abiertas, para decirte, mamá, te quiero, te amo, te extraño, todo el tiempo te extraño. Te extraño, me siento sola, no sé a quién contar mis cosas, lo que me pasa. Al volver, acompáñenos a llenar el corazón de los hermanos Gómez Acosta, con una madre que tanto los ha necesitado también. Bueno, esto es un viaje en el tiempo. Y para hacer este viaje necesitamos tomar asiento. Y ya, va a entrar un chico primero. Gracias.